Música Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Música Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca Te invito a acompañarnos, hoy es un buen día para empezar de nuevo Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida Con Juan Diego Umpierrez Amigas, amigos, gracias Frente a la Vida Yo soy Juan Diego Umpierrez Siempre el abrazo invisible pero maravilloso Lleno de energía, de ganas, de voluntad, de conciencia Y sobre todo agradecer también, no solamente a ustedes que han hecho este encuentro, un público al cual honro, agradezco por su inteligencia, por su bondad, por su amor en cada una de sus líneas Sino a cada uno de nuestros invitados que viene a entregar esa alternativa De ese lado que muchas veces no queremos ver pero que existe y existe y somos mayoría los que procuramos siempre el cambio de elaborar ese contenido humano que es el que nos puede poner en la conducción de abrazar la vida como lo que es un perfecto milagro Redes sociales, Juan Diego Motiva, tanto en el Facebook como en el Twitter, en el Instagram también Y ofrecerte y abrirte también nuestro canal en YouTube Telesucesos Frente a la Vida Todos los programas que ves en señal abierta en el canal y que escuchas en la radio, en Radio Sucesos Los tienes también dentro del campo digital, dentro del mundo del Internet No hay fronteras, en cualquier parte de la galaxia ahí estamos Solamente te hace falta un buen Internet para conectarte en cualquier lugar y decir Vale la pena darnos cuenta y hacer conciencia Hoy me acompaña un amigo, siempre me honra tenerlo en el programa, él es psicólogo, filósofo, psicoanalista Álvaro Carrión, gracias por estar aquí Álvaro nuevamente Frente a la Vida Quise traerte a tocar un tema complejo, difícil Que bueno, que sigue siendo muchas veces un tema oculto Que poco se toca, pero que hay que desnudar en función de que eso pasa Y vamos a hablar un poco del abuso y del abuso sexual de los pequeños Un poco ver qué te ha tocado tiene el ámbito de la consulta Ver no solamente el abuso sexual, sino los abusos psicológicos Cuál es el patrón psicopatológico que se mueve en todo esto Empecemos definiendo esto, de lo que sería un abuso sexual en un pequeño Bueno, mira, podríamos decir que el abuso, digamos, el problema del abuso ¿Qué pasa con el chico, no es cierto? O el niño que es abusado, la niña Irrumpe algo que no pertenece a su mundo infantil Ok Que le desorganiza profundamente Que llega a hacer algo que no puede manejar ¿No es cierto? Que definitivamente no puede tramitar como estímulo Y que le limita y le paraliza o le anula como sujeto Es decir, todo ese mundo infantil cambia y se transtoca, digamos Ok, o sea, la psique no digiere que en ese trámite de esa edad pueda pasar esto Exacto, es algo traumático en ese sentido Ok, vamos a hablar de eso Ese marco, ese marco, ese evento traumático que sucede en la infancia Va a tener, bueno, sin duda, un punto de encuentro en toda su vida Ok Estos eventos traumáticos, ¿cómo se podrían suturar? O sea, ¿cómo se podrían restaurar? ¿Es cierto que ese evento quizás pueda tener una marca que nos acompañe siempre Y no pueda ser solventada? Te pregunto, del ámbito psicoterapéutico y más del ámbito psicoanalítico sobre todo Claro, en ese ámbito, mira, lo que se puede ver es que en la medida en que no se trata esto No se aborda este tema Va a traer consecuencias No sabemos de qué tipo Generalmente son situaciones graves, ¿no es cierto? Que limitan la vida de los sujetos Por eso estos eventos traumáticos requieren algún tipo de aproximación Ok Hay adultos, de pronto, que en su trabajo terapéutico De pronto descubren o pueden hablar de situaciones que han vivido de niños Y que han comprometido su vida y les han traído una serie de inhibiciones Dificultades que han comprometido sus relaciones con otros La vida de pareja, su realización profesional, su desarrollo intelectual Es decir, podemos ver el gran perjuicio que trae una cosa como esta Ahora, fíjate que tú me hablas del adulto ¿Es posible que ese evento traumático haya quedado de manera silente en todo el trayecto? Se haya transcurrido una adolescencia y se haya enfocado en la adultez Y quizás nosotros hemos pensado en la imprudencia que digo yo De que podemos engañar al inconsciente que eso ya no está Y empieza a ser síntoma en la adultez, te pregunto Sí, bueno, en general pienso que se presentan síntomas antes Ok Que de alguna manera son... La persona escapa a determinado tipo de situaciones De pronto no seguirá una carrera, no estudia O su vida de pareja se ve tan complicada que tiene parejas eventuales O qué sé yo, no tiene una pareja O cosas de ese tipo Pero llega un momento donde de pronto aparece algo mucho más severo Mucho más doloroso ¿Cómo qué, Álvaro? Como pueden ser, por ejemplo, lo que ahora aparece con mucha frecuencia Crisis de pánico, por ejemplo Ok Una persona que de pronto... No porque las crisis de pánico no remitan a eso necesariamente Ok Pero de pronto algo de ese tipo que paraliza a la persona No le impide salir de su casa, quién sabe O directamente compromete de tal forma, ¿no es cierto? Su cotidianidad que requiere buscar ayuda Ok Ahora, el tema es ¿Cómo puede vincular esto? Bueno, a través de un trabajo Aparecen una serie de elementos, ¿no es cierto? Que dan cuenta, de alguna manera, de ese evento traumático Y la dificultad que ha vivido este sujeto por muchas razones No por él propiamente De pronto por un entorno Digamos, en el cual no se hablaba de aquello Ok En donde se supone que se conocía de algo de este tipo Porque generalmente temas de abuso se dan en ciertos entornos ¿No es cierto? Que son entornos íntimos dentro del hogar Dentro de la escuela De situaciones de este tipo No necesariamente No necesariamente con, digamos, violencia Ok Lo cual torna, inclusive, hasta mucho más grave La situación, ¿no es cierto? Por la forma en cómo De pronto un chico o una chica Ha sido abusado Ha sido abusado ¿No es cierto? Ahora, ¿es posible que ese abuso no tenga registro consciente? A ver, ¿a qué me refiero? Un abuso de un niño en dos años, tres años Quizás yo no tenga memoria consciente Ahora, ¿eso no significa que ese registro no permanezca en grado inconsciente? O sea, ¿eso puede estar ahí? Y a pesar que yo no lo recuerdo A nivel de análisis, ¿puede salir eso? Sí En general, lo que se puede ver Es que este tipo de situaciones Pueden aparecer cuando son tempranas Y luego también, ¿no es cierto? En dos tiempos De pronto un chico vive una situación ¿No es cierto? Que le inhibe, le limita Nadie entiende exactamente qué está pasando El chico está muy tímido Comienza su escolaridad con dificultades No rinde adecuadamente Está muy ansioso Tiene una tensión dispersa Etcétera, ¿no es cierto? Muchas Y de pronto, en otro momento Aparece esto con una fuerza inusitada De pronto un chico que se masturba, por ejemplo Que tiene conductas de este tipo Y de pronto O busca topar los genitales de un compañerito Compañerita ¿Qué sé yo? Comportamientos de ese tipo Que nos llevan a pensar Que ese chico pudo haber sido De alguna manera Haber vivido una situación de abuso Ok El chico de pronto no da cuenta de eso Como un recuerdo O como algo Lo repite de alguna manera Es decir Actúa aquello que vivió En forma pasiva Ok Lo hace de forma activa Por ejemplo, ahí O chicos que de pronto Entran en situaciones de angustia Muy severas ¿No es cierto? Y que el momento En que puede integrar De alguna manera O puede entender Que esa experiencia Le remite a algo De su intimidad ¿No es cierto? Que ahora tiene un nombre En la pubertad o adolescencia Claro ¿No? O estos grandes problemas Que aparecen Que son muy severos En la pubertad o adolescencia Que hablan de patologías graves ¿No es cierto? Una desorganización psíquica severa Ok Lo cual bueno Habla de la gravedad De una situación de este tipo Ok Vamos a la próxima parte A hablar un poco De esas psicopatologías Que aparecen en la adolescencia Y que pueden estar vinculadas A un abuso Dentro de la infancia En función un poco Bueno De llevar esperanza Y te dejaría también La inquietud Esos silencios Registrados en la psique De manera reprimida No logran en algún momento Proyectarse más adelante Como tú dices De una manera activa O sea Quien fue abusado Podría ser Un gran abusador Imposible No lo hagamos como una regla general Pero quisiera dejarte Esa inquietud Hoy lo conversamos Con nuestro querido psicoanalista Y psicólogo Álvaro Carrión Todo un tema El abuso sexual Polémico Difícil Pero también hay que darle la cara A estas dificultades en la vida Hoy aquí lo conversamos Frente a la vida Registramos frente a la vida Álvaro Un poco la inquietud Eso reprimido Eso que ha estado Quizás en silencio Puede salir En algún momento Una proyección Y producirse de manera activa O sea eso Quizás ese abusado Podría ser Un abusador En potencia Más adelante Así es Podría ser Y en muchos casos No es cierto Cuando se detecta Por ejemplo Algún tipo de abuso De un chico adolescente A un niño Por ejemplo O quien sabe El adulto Que abusa de un niño También ha vivido Una historia de abusos Es decir Uno pensaría Bueno ¿Quién es la víctima? El victimario ¿Quién sabe? Sí Uno podría enfocar eso Desde esa perspectiva Pero habría que ver Claro Pero esto no es un orden moral Lo que le queremos dar a Kani De juicio ni de razón Estamos hablando más De una estructura psicoemocional De lo que se puede mover Exactamente Y eso es importante Lo que tú estás diciendo Al mirar Esto desde otra óptica Sin dejar de lado Obviamente esto Que cuenta En las relaciones interpersonales Pero por supuesto El tema El tema de ubicar Qué es lo que está sucediendo Ahí Hay muchos comportamientos ¿No es cierto? Muchas formas En las que esto se puede expresar Ok Una de las cuestiones dramáticas Que podrían haber Por ejemplo Ciertos suicidios Situaciones En donde el sujeto No expresa esto No logra expresarlo Y se va contra sí Y contra sí mismo Ok ¿No es cierto? Producto que de repente Un evento traumático Nuevo en la vida Pueda detonar Ese evento traumático Del pasado Exacto No tramitado Algo no tramitado Que termina destruyendo Al sujeto por dentro De una forma De una forma Yo diría Si podemos hacerlo Digamos Sin así Con una fineza De forma Digamos burda ¿No es cierto? Tres áreas En las cuales El conflicto puede aparecer Por un lado Esa implosión De lo depresivo ¿No es cierto? Que lleva A un sujeto Al suicidio O a una vida Absolutamente limitada ¿No? De poca realización Chata Otra ¿No es cierto? En el conflicto Con los otros Alguien que está Constantemente En conflicto Con el otro ¿No? O que puede Tener estas Conductas También de abuso ¿No? Y otra 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 forma Que está ligada ¿No es cierto? Con un manejo Del mundo De la realidad Del pensamiento ¿No es cierto? Que les lleva a tener Por ejemplo Conductas Tipo Trastornos Obsesivos Compulsivos O ese tipo De conductas O una Desorganización Psíquica Mayor Ok De eso Son los que Me llaman Las psicopatologías Que pudieran Aparecer Producto De este abuso ¿No? O sea Trastornos De personalidad Podrían llegar Todos esos aspectos Neuróticos En algún momento Podrían No tiene que ser Exclusivo Por favor Pero si Podría tener Vinculaciones ¿No? Estos abusos Usualmente Pueden pasar Cosas que uno Lo oye también De padres Que han abusado Con sus hijos ¿No? Y quizás Es historial Es un poco También lo que tú decías También estos padres En algún momento Pudieron haber sido Abusados Y sistémicamente Esa historia Va repitiéndose En algún momento ¿Qué puede Generar Esa necesidad De que un padre Abuse de un hijo? O sea Vamos a sacar El campo moral Ético Y de justicia ¿No? Sino Vamos a poner más En las circunstancias ¿Qué es lo que sucede? Vamos a irnos ahorita A ese abusador Por llamarlo de alguna manera ¿Qué patrón psicológico Se mueve ahí? Yo hablaría De un padre Severamente perturbado ¿No? En donde Mira, acá Acá esto de lo severo Ubicándolo dentro De la psicopatología Pero pensemos Por ejemplo En ciertas pautas culturales ¿No es cierto? Ahora a propósito De todo el tema Del terremoto ¿No es cierto? Muchos psicólogos Que fueron Asistir a las personas Que viven En una situación De desastre Encuentran situaciones Muy curiosas Por ejemplo Familias Absolutamente endogámicas En donde El tema del incesto No es un problema Una cosa muy llamativa Porque Claro, esto altera A la persona Que enfrenta Una entrevista Y en la cual La familia Resulta que la hija Tiene hijo Del padre Pero está La madre Con Escúcheme Esto no No, no Mire Nosotros No No buscamos Esto no es un problema Para nosotros Nosotros Tenemos un problema Porque nuestra casa Se cayó Y la otra persona Entra en crisis ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estás? Como si culturalmente Estuviera admitido aquello Claro Cosa que es muy llamativa ¿No? Me llama la atención Digamos En ese sentido Me hiciste recordar Yo tengo un gran amigo Gran, gran amigo Se llama Johnny Gablos Que es un psicoanalista Lacaniano Venezolano Y él Cuando nosotros tuvimos La tragedia En el año 99 De Vargas Que fue una tragedia Que hubo un deslave Que murieron 100 mil personas Muy famosos Él era encargado Un poco De esa coordinación De ayuda psicológica Y él me cuenta Además que lo llama El general Que estaba encargado De la operación Bueno Militar En ese momento De ayuda Y le dice Mire lo que está pasando ¿Ok? Tengo aquí A tres detenidos Que en pleno proceso De la tragedia Se metieron en una escuela De niños Síndrome de Down Y se los violaron ¿Qué hago? Y claro Johnny Un poco el planteamiento De la sorpresa Que él tiene Él dice Mátalos En función De ese poco muerto Que hay ahí Y le dice Bueno Mátalos Claro Luego Johnny reacciona Y dice ¿Pero cómo voy a decir yo eso? Entonces ¿Qué estoy diciendo yo? Y hace una investigación En algún momento En función de Qué es lo que pasa Y encuentra estadísticas En el mundo En función de tragedias naturales Y de estos personajes Que elaboran Esos tipos de abusos sexuales Con niños discapacitados Imagínale eso ¿Qué se mueve en eso? Un cuadro psicopatológico Que se activa A nivel de un trauma Del impacto Que puede estar sucediendo Como en el caso De esa tragedia Bueno Podemos mirar ahí Que una tragedia De esa magnitud Digamos Genera un nivel De desorganización Psíquica En muchas personas Claro En casos de guerra Ahora tenemos muchos El tema de la violación Es el pan de cada día Cuando se hablaba Por ejemplo De la guerra con Irak Y los soldados norteamericanos Y todos los líos Que se daban Entre los soldados El nivel de violaciones Más allá de las violaciones Que podían haber Con el enemigo Entre comillas Como que de alguna manera Este tipo de situaciones Las guerras Las tragedias Generan un nivel Un impacto Que las personas No lo pueden representar De alguna manera Como el trauma ¿No es cierto? Algo que no logra Ser tramitado Y que termina siendo actuado ¿No es cierto? Con este tipo De situaciones ¿No? Los olvidados De esta tierra De Fanon Este libro Que tiene un prólogo De Sartre En donde él habla Por ejemplo De esa gran conmoción Que se generó ¿No es cierto? En, perdón Estoy, ahorita Libia No es Argelia En Argelia Con la separación Con la independencia De Francia Y toda la situación Crítica que se dio ¿No es cierto? El abuso De las fuerzas Francesas Etcétera Y las patologías Que aparecían En los hospitales Que no eran patologías Mentales propiamente La gente iba a hacerse Atender por el cuerpo Y todo el tema del cuerpo Como que cobraba Una significación Muy importante En una situación De este tipo ¿No? Como que de alguna manera No se puede tramitar esto Por vía simbólica Sino a nivel físico En el encuentro Con el otro Que puede ser un encuentro Violento ¿No es cierto? Como es la guerra También Así es Vamos a la próxima Aparte un poco En función de llevar herramientas A la gente De cómo abordar El camino psicoterapéutico En función de un pequeño Que haya sido abusado Y en función de restaurarle Esa vida Para ponerlo en conciencia De ese trauma Y que no sea Ese silencio Quien tome la batuta Del destino ¿No? Un poco vamos a hablar de eso Y luego conversamos Con Álvaro Carrión Aquí frente a la vida El abuso sexual En los pequeños Y cómo tramitar su Bueno Su sanación Desde el ámbito psicoterapéutico Ya regresamos Regresamos amigas Amigos Bueno Eso es complejo ¿No? El padre Puede tener Indicios De que este niño Fue abusado De alguna manera Si fue fuera Del entorno familiar ¿Cómo abordar esto? O sea Porque hay patrones Que se quedan callados Sin saber El daño Que podemos hacer En dejar ese trauma Como quien dice En el armario Escondido ¿No? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué le dirías A los padres Álvaro? Bueno Es fundamental Que esto pueda salir a luz Y que los padres Puedan respaldar A los chicos En una situación De esta naturaleza ¿No es cierto? El gran temor De muchos chicos Es hablar de esto Porque les ponen evidencia Porque temen ser culpabilizados Porque pueden ser castigados Porque no responden a las pautas Y a los valores Que les han enseñado los padres Etcétera ¿No es cierto? Algo que termina siendo Un silencio Generando un silencio Tanático Mortífero Por otro lado Muchos abusos Se dan dentro De la familia Familiares cercanos El novio de la madre El que se yo Este Bueno Infinidad de variantes Ahí ¿No es cierto? Eso es todo un tema Porque entonces La madre muchas veces Niega el evento En función de no tener El problema con el marido Eso lo va a dar mucho En consulta también ¿No? O sea que se ha quedado O dice que el niño Lo está inventando Exacto ¿Ok? Eso es un invento Eso es algo Es una mentira Con lo cual se niega Se le quita un criterio De realidad al chico ¿No? Es decir La veracidad Que puede tener su testimonio Y se lo deja librado A todos sus fantasmas Esto es terrible Ahora Lo mejor que se puede hacer Es decir El silencio El silencio es terrible ¿No es cierto? El quedar simplemente paralizado Lo es también El poder hacer algo ¿No es cierto? El buscar Que esto por lo menos Aparezca ¿No? Que sea reconocido Como un problema El tema legal Por supuesto Puede salvar la vida De una persona Ok Porque finalmente Estas personas Que han perdido credibilidad Frente a los otros Que se les trata de mentirosos Y más todavía En una situación Que se genera A nivel familiar Estas personas Es factible Que después hagan Un intento de suicidio ¿No? Es decir Ellos han mentido Cuando han vivido Situaciones donde han sido Violentados de una manera severa Donde simplemente No se toma en cuenta Aquello ¿No? Se les resta credibilidad Y esto Como decía hace un momento Les deja librado A todos sus fantasmas Claro Es decir ¿Cómo tramitar? Es decir Por ejemplo Poder de alguna manera Ubicar Delimitar Estas conductas En estos otros Que seguramente No abusan De una persona Sino de varios Miembros de la familia Lo cual Es un patrón Y en el ámbito Del psicoanálisis ¿Qué se busca? Que eso se elabore Y se logra hacer lenguaje De alguna manera Se logra establecer Un guión De reconocimiento Ese es el capítulo Más o menos En lo que aborda Desde el ámbito Netamente psicoanalítico Sí Sí Digamos El poder reconocer esto El poder tramitar Ayudarle A ese sujeto A tramitar Aquello que es Algo difícil de tramitar Es como si una persona Digamos En términos digestivos Se tragara una piedra No lo puede digerir Habrá que buscar Algún agente Que le permita ¿No es cierto? Sacar aquello ¿No es cierto? Pero en el plano psíquico A través de la palabra El poder ubicar El contexto El poder ubicar La situación ¿No es cierto? El poder Dejar Esa culpa Que le puede estar Paralizando De forma absoluta Y que le impide De alguna manera Actuar frente a esto Actuar quiero decir Hacer algo ¿No? No actuar en el sentido De lanzarse ¿No es cierto? Y apuñalar al otro Recurrir a un tercero Que puede ser la ley ¿No? Bueno la pregunta La pregunta es Integrar el trauma Es una manera De restaurarlo Sí Ahora Eso no es todo Porque esa persona Hay un trabajo Que va a estar De alguna manera Por eso es lo grave De una situación De este tipo ¿No? Aquello De poder elaborar Le va a llevar De alguna manera Pero va a tener recursos Digamos ¿No es cierto? Le va a llevar A que luego Un chico Que se casa Un chico Que tiene hijos Que puede de alguna manera Funcionar de una manera Adecuada Apropiada Posibilitante Con los otros ¿No? No quedar simplemente Aterrorizado Porque nace un niño Y se le cubre Que se crea una barrera Alrededor Y el peligro Y que se puede acercar A alguien Y todo lo traumático De nuevo Puesto a la luz ¿No es cierto? Y claro Como algo Que no es parte De la historia De ese nuevo ser Es parte de la historia De su progenitor De pronto Pero se genera Una situación Que habla De esa falta De elaboración Es decir La idea es crear Los recursos A nivel personal Permitir que ese sujeto Desarrolle los recursos Para poder salir al paso En su vida De situaciones Que están ligadas Con este efecto traumático De lo que acá decía Y se logra Es la pregunta Ese trauma Logra ser Logra ser integrado Restaurado Y nos pone La adecuación De eso De una vida sana Se logra Pero es importante Acá tomar en cuenta Que hay ciertas condiciones Que tienen que estar ¿No es cierto? El poder tratarse Esa persona El poder De alguna manera Incidir en un medio Que recoja esta inquietud Como algo válido ¿No es cierto? Es decir Hay un entorno ahí Que es fundamental En este tipo de problemas En muchos Pero en este En especial ¿No es cierto? Y que se dé La posibilidad De que este sujeto Reciba la ayuda adecuada Que pueda Incorporar De alguna manera ¿No es cierto? Pero estas son condiciones Que hay que crear Cuando estas condiciones No se crean La posibilidad De una repetición Está ahí Está ahí Y buscar ayuda profesional Exacto Buscar una ayuda profesional Porque digamos Un medio puede ser Posibilitante Pero ¿No es cierto? Requiere algo más Ahí el sujeto Para poder salir al paso De todo lo que Deviene luego De una situación Así es ¿Dónde te ubican Álvaro? Para la gente Que se quiera poner En contacto contigo No solamente Espero que no sea por abuso Sino para todo el ámbito Bueno De restaurar cosas Y sobre todo Ese maravilloso capítulo Que es el psicoanálisis Que nos pone a elaborar La vida ¿Dónde te pueden localizar? Bueno Yo tengo mi consulta En la calle Noruega y Suiza El edificio Copseguros En el segundo piso A Bueno Mi teléfono Es el celular El 0999 842 659 Es más fácil Localizarme ahí Porque bueno Puedo estar Puedo salir Estar en una institución Que se yo Es más fácil Dejar un mensaje Está bien Así es Esta es tu casa Álvaro Ya estamos Para otro programa ¿No? Favoroso Tocamos temas difíciles También Pero es importante Porque la vida Tiene esos matices Pero más que esconderlos Para que no se hagan destino Hay que elaborarlos En conciencia Para que eso se integre Se restaura Y la vida Siga sonriendo Yo soy Juan Diego Un piarles Hasta un próximo Frente a la vida Las opiniones Vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen En ellos Los triunfos No se miden Por las victorias Habrá derrotas Que más temprano Que tarde Agradeceremos Y evaluaremos Como éxitos Favorables El tren Pasa siempre Mientras estemos Despiertos Frente a la vida Nuestra cita Mañana 18 horas Treinta En Radio Sucesos Veintiún Horas Por Telesucesos